El otro día de Jacinto. Para Jacinto, el mejor día era el de mañana. Siempre le veía un pero al día que vivía. Sus amigos lo invitaban a jugar. Él se reunía con ellos en la cancha de la colonia. Pero siempre parecía que lo hubieran llevado a jalones y estirones, porque su cara así lo revelaba. Jacinto, Jacinto, mira qué hermosa nube. No va a haber sola hora que vayamos a jugar, le decía su primo Quino. Pero para Jacinto, esa nube era presagio de una tormenta, así que mejor no salía a jugar. Jacinto, te compré unos colores para que pintes en el cuaderno que te regaló tu prima Matilde, le decía su mamá. Pero Jacinto prefería fuera otro día, porque de seguro cuando intentara pintar, llegarían sus vecinos y no lo dejarían. Y así se le iba la vida a Jacinto. Entre, hoy no quiero hacerlo, mañana mejor lo hago. No, de seguro se va a ir la luz y vamos al cine. ¿Por qué no vamos otro día? Pero el otro día de Jacinto llegó. Una mañana se levantó como de costumbre, con la sana intención de dejar todo para otro día. Pero se encontró solo en su casa. Su mamá no estaba, ni su papá tampoco, mucho menos su perro guardián, que se cansó de cuidar nada porque su dueño siempre le decía, otro día. Caminó a la escuela y no vio a nadie. No tuvo que decirle al chofer del camión, otro día me subo. Ni tampoco pudo decirle a sus compañeros de la escuela, otro día jugamos, porque sus compañeros de escuela no estaban para decirle. Así que Jacinto regresó a su casa. Buscó a quien decirle, mejor mañana, pero no encontró a nadie. Decir esa frase comenzaba a no tener sentido, porque solo podía repetirla en el espejo. Y eso no le gustó. Entonces, Jacinto recordó que ese día era su cumpleaños. Ningún otro día. Entonces, se encaminó a la cancha de la cuadra. Ahí encontró a todos reunidos para celebrarlo. A partir de ese día, Jacinto vive el día que le toca vivir. El otro día quedó para ayer. Espero que te haya gustado el cuento. Y bueno, este lo relaté porque me recuerda mucho a mí, porque siempre o casi siempre dejo las cosas para el otro día. Entonces, es dedicado a todos los niños, a todos los adultos que llevan ese niño adentro, que dicen, mejor otro día lo hago. Entonces, es para las personas desidiosas. Y también es un impulso para que ya no dejen las cosas para otro día, como hoy que ya escuchaste el cuento. Muchas gracias. 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 Gracias.